Muy buenas, espero se encuentren muy bien el día de hoy, aquí estamos en un nuevo video de Guardian Tales y en este video vamos a ver si vale la pena principalmente comprarse los paquetes estos de pago o no vale la pena así que bueno, vamos a ir descubriéndolo, principalmente aquí el que vale la pena y el más recomendable es el paquete mensual el cual vale $15,500 como están viendo en la pantalla, también podemos comprar otros que valen $30,000 o los de $50,000 que también están rentables, pero desde ahí a subir el precio como los de $100,000 y los de $200,000 esos ya no se comprarían porque son un abuso completo, valen re caros, están demasiado caros y pues bueno, aquí el paquete mensual hay algo curioso con ese paquete, que ese paquete vale $15,500 y un juego completo como el Geometry Dash, como van a ver aquí mismo, vale $5,500, casi el triple vale el paquete de Guardian Tales así que pues viendo esa comparación principalmente no valdría tanto la pena realmente este paquete mensual y también podríamos ver esa misma comparación con el pase de oro, principalmente el pase de oro vale $30,500 y pues si vamos principalmente a ver un juego completo como el Minecraft, vale $25,500 lo cual quiere decir que el Minecraft es mucho más barato que el mismísimo pase de oro de Guardian Tales que no trae muchas cosas, así que acá hay una comparación bastante grande y pues yo les recomendaría principalmente comprarse juegos completos en vez de estas cosas realmente pero si quieren comprarlo pueden hacerlo, realmente no hay ningún problema y pues bueno, vamos a ver otra comparación más para que puedan observar esto también aquí pueden ver algo que principalmente el pase de oro dorado vale $30,500 y el Terraria dice, lo cual quiere decir que le dobla principalmente el pase de oro le dobla un juego completo como el Terraria también y pues bueno, principalmente yo me di cuenta de esto principalmente comprando por ejemplo yo compré el pase de oro y pues principalmente me di cuenta que valía $30,500 después de comprarlo y después vi el Terraria y el Minecraft que era mucho más barato entonces dije, mejor voy a comprar otros juegos que eran mucho más completos que un pase de oro que se me acaban los recursos y pues ya no tendría más así que las cosas como son y pues esto sería principalmente todo este video, igualmente si quieren comprar lo que quieran pueden hacerlo igualmente les recomendaría comprar el mensual, no hay ninguno más, los demás no valen la pena y pues si quieren principalmente apoyar al juego lo pueden hacer y pues si quieren gastar el dinero también lo pueden hacer y pues nos vemos en el próximo video con más que el video de mañana viene avance de la nueva actualización así que bueno, nos vemos en el próximo video con más